Seguimos transitando la actividad agropecuaria desde el Centro Nacional, continuamos analizando lo que está pasando con el desarrollo del campo argentino desde la provincia de Córdoba. Nos vamos ahora al noroeste provincial para tomar la referencia de los mercados ganaderos. Bueno, digo, prácticamente transitando y cerrando una semana complicada con corrección del tipo de cambio, con mucho movimiento en la hacienda, con algunos ruidos en cuanto a información. En este contexto, ¿qué lectura están haciendo ustedes y por dónde están yendo los valores en este momento? Bueno, ¿cómo anda, Fernando? Hoy recordamos la fecha, hoy miércoles 16 de agosto, cuando estamos conversando juntos. Digo esto porque venimos de una dinámica de cambio de precios muy importante, no solamente de una semana a la otra, sino en esta semana en particular de un día para el otro. Sí, como bien decís vos, arrancamos esta semana posterior a las elecciones PASO que se dieron con un gordo que empezó el día lunes con 700 pesos como promedio y hoy a esta hora está comercializándose entre 850 y 900 pesos como promedio de precio en cañuelas de todo lo que es el consumo liviano, tanto en Novillito como en Vaquillona y con picos de precio entre 980 y 1000 pesos el kilo vivo de la hacienda que se destina para faena a consumo interno. Es un cambio muy fuerte, venimos la semana pasada de ver valores que han estado entre 200 y 220 pesos más abajo en el consumo. La invernada corrió más o menos la misma suerte, cerramos la semana anterior a las elecciones con una invernada entre 650 y 800 pesos, hablando de ternero y ternera en distintas zonas de la Argentina y ayer hemos visto a colegas nuestros vender entre 900 y 1100 pesos con picos de 1280 pesos del ternero macho y la hembra muy parejita entre 900 y 950 como valores corrientes con picos de 1150 pesos, siendo que entre jueves y viernes anterior a este fin de semana de elecciones se había estado comercializando entre 650 y 800 pesos. Son cambios muy importantes, no solamente de una semana a la otra sino en estos días que estamos transitando. Bueno, cambios muy importantes que por ahí a nivel de información el productor los va incorporando, los va asimilando y los va entendiendo. Pero también en la otra punta tenemos al consumidor, gente que por ahí no tiene nada que ver con el campo y que muchas veces nos escucha y nos mira. Toda esta lógica de precios, ¿en qué valores podría terminar en la góndola si uno hace las ecuaciones normales que se deberían hacer sobre los precios en los que estamos parados? Bueno, tu pregunta es buena, tiene dos aspectos. Una, primero, en lo que hace a la cadena de producción, hoy el más desprotegido es el criador y ha sido el que está lamentablemente subsidiando toda esta lógica de ajuste sobre ajuste porque son personas que comercializan entre una y dos veces al año y son muchos de, por ejemplo, los clientes que uno atiende y trata de asesorar que han vendido sus terneros entre 450 y 480 pesos y todavía están cobrándolos porque los han financiado con 30 y 60 días de plazo y hoy ese mismo producto tiene un valor cercano a los 900 y 1000 pesos. Ese es un serio problema, es estructural y cíclico, te diría que cada tres años ocurre en esta Argentina en la que nos toca trabajar y producir. Eso por un lado. Por el punto de vista, una vez que, digamos, se exige con la producción, el otro grande desprotegido en esta cadena es el consumidor a nivel interno, que es tu pregunta, ¿qué está pasando en el mostrador? Mirá el ajuste que se ha dado en alguna variable, como por ejemplo el dólar oficial con un ajuste de un 22% que ha ejecutado el gobierno por estos días y un dólar blue que ajusta ya por encima de 10 puntos más entre una semana y la otra, posterior y previa a la elección con un ajuste del 35% en el dólar blue. Hoy, cuando estamos charlando, el dólar está rayando los 800 pesos. ¿Qué está pasando con el consumidor? El precio en góndola, en mostrador, pasó en menos de un mes entre 2.000, 2.100 pesos, 2.200 pesos de precio promedio de los cortes, de la pulpa, del asado, y consideramos que si este valor del gordo queda en los precios que estamos viendo, va a haber un ajuste prácticamente del 80%, entre el 75% y el 80% del precio en el mostrador. ¿Por qué? Porque la carne va a estar entre 3.200, 3.400 a 4.000 pesos el kilo, es lo que estimamos con los valores que estamos viendo esta semana. Entonces, mirá si no va a haber un perjuicio importante y grande en la capacidad de compra del consumidor a nivel interno. Y de lo que está pasando con la actividad ganadera, nos venimos ahora en estos últimos minutos a nuestro tema principal. Le damos cierre al eje de hoy a los cultivos de servicios con el ingeniero agrónomo Lucas Androni. Tomamos ahora los aspectos finales con este especialista, centrándonos en la concepción ecosistémica de la producción, a dónde estamos y cuál es la tendencia a nivel global. Esto, a nivel mundial, hay una demanda de los servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, no solamente son los de producción, sino, por ejemplo, lo que es atrapar carbono, cuidar biodiversidad. Y todas estas cuestiones hoy están siendo demanda. Entonces, lo que estamos haciendo es un proyecto nuevo que hemos encarado con un investigador de CONICET, que es muy referente a nivel mundial, Lucas Garibaldi, y también Alejo Urbina, que es un productor agropecuario. Los tres estamos armando un proyecto que ya tenemos un campo de 550 hectáreas desarrollado y ya podemos estar tomando datos de este. Y este año entran seis proyectos más. Y lo que se habla es de diseñar los paisajes productivos. Ya no se va a hablar más de campos, sino de que estamos trabajando en un paisaje productivo. Y es ambientar muchísimo los campos, generar corredores biológicos, paisajes multifuncionales. Y esto lo que nos va a dar es ventaja competitiva. Ventaja competitiva porque seguramente el producto que saquemos de esos campos va a tener un valor agregado en lo que son otros países. Tuve la oportunidad de hace seis meses de estar en lo que es Estados Unidos, España y Francia, viendo hacia dónde van los mercados. Y esto está muy acentuado, el tema de la búsqueda de sustentabilidad. Hoy ya no solamente la sociedad se está preguntando de qué producto estás produciendo, sino cómo lo estás produciendo. Ahí te cambian todos los paradigmas y el cómo cada vez se está haciendo más fuerte. Entonces, cada vez que alguien compra un alimento te va a preguntar el cómo lo estás produciendo. Y si vos lo producís bajo un sistema donde estás generando servicio ecosistémico, va a ser un producto que va a tener un valor agregado al resto. Y la idea de esto es empezar a generar trazabilidad de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a poder generar trazabilidad de carbono, trazabilidad de biodiversidad, con imágenes satelitales y otras mediciones que estamos haciendo. Y esto lo que nos da es escala. Escala que hace que bajen muchísimo los costos y cualquier productor pueda llegar. ¿Cuál es nuestro sueño? Que un productor desde 50 hectáreas a un productor que tenga 10.000 hectáreas tenga las mismas posibilidades de poder diseñar su paisaje productivo, tener un impacto altísimo económico, ambiental y social. Final de nuestro programa de hoy. Con este último tema nosotros nos despedimos. Les agradecemos por su compañía. Antes de dejarlo, le recordamos nuestras redes sociales. Nos encontramos ahí. Y en esta pantalla también nos reencontramos dentro de 7 días para continuar analizando el trabajo del campo argentino. Ha sido un gusto. Nos vemos en una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!